En comparación a otras reuniones internacionales, nuestra convención se ha convertido en este momento en el principal evento minero del mundo. Un ejemplo, más o menos, que podemos verificar es que en el 2005, por ejemplo, hemos estado con casi 12 mil visitantes. Hoy esperamos 75 mil visitantes, entre profesionales y proveedores y participantes. Para ello, debemos precisar que habilitar una sede para este evento internacional requiere mucho esfuerzo, requiere mucho esfuerzo y trabajo colectivo de personas, instituciones, que tienen el objetivo de hacer de Arequipa una ciudad de eventos, la minería. La minería se caracteriza por ser una inversión descentralizada. El año pasado llegamos a 8 mil 500 millones de dólares de inversión en 22 regiones, aunque esperábamos alcanzar los 10 mil millones, 18% más que el año anterior. La confianza que hemos generado nos permite tener una cartera de proyectos por más de 54 mil millones de dólares para los próximos años, que, si pusiéramos en ejecución, tendríamos un aumento en nuestras exportaciones de alrededor de 30 mil millones, aumento en el PBI por casi 44 mil millones de dólares, generación de trabajo por casi 2.4 millones de empleos seguros, y un aporte al fisco anual de casi 5 mil 300 millones de soles.